Amigos de ¿Qué pasa Inter Miami? El placer de saludarlos desde nuestros estudios de KRH Media en la ciudad de Miami, junto a Eduardo Vizcayart, en instantes contactando con Juan Ballesteros. Comenzamos una nueva entrega de nuestro podcast semanal a través de Red de Fútbol, como siempre en el comienzo. Pedirles que se suscriban a nuestro canal, que le den like a nuestros videos para seguir haciendo crecer esta comunidad. Bienvenido, don Vizca. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien. ¿Está preocupada la gente? Aparte de qué pasa Inter Miami, tengo otra pregunta. Yo detecto que sí. Yo detecto que el resultado del otro día golpeó fuerte dentro de la hinchada, digamos, ¿no? Que no esperaba esta posibilidad de que la serie se fuera a tres. Ya lo confesó Juan Ballesteros. A él también le pegó. Vamos a ver cómo está anímicamente después de haber, bueno, bajado un poco la calentura del momento. Pero con noticias que tampoco son muy buenas en cuanto a la preparación del equipo para el partido del sábado. Y sobre todo con dos casos puntuales, que son los de Busquets y los de Yannick Bright. Encima de todo, la misma posición. Exactamente. Ese puesto neurálgico de control del equipo en el centro del campo. Y dos jugadores claves que cuando estuvieron ausentes, el equipo lo sintió. A veces Busquets jugando en la línea de tres, Bright jugando en la mitad de la cancha, pero no se había dado, bueno, no poder tenerlos a los dos al mismo tiempo. Ya vamos a hablar con Juan si esto es un hecho o si hay esperanzas de que alguno por lo menos se recupere. Y además en un contexto muy particular, ¿no? Porque es la primera vez en lo que va de la temporada que el Inter Miami se somete a la muerte súbita. Es decir, a esto de que no hay revancha. Si pierde, se le terminó la campaña para el Inter Miami y es algo que no le pasaba. Le pasó, sí, en la Leeds Cup. En la Leeds Cup, en la CONCACAF. Le pasó en los torneos, digamos, que no son la Liga. Pero en la MLS es la primera vez que le pasa en lo que va de la temporada. Y eso supone, bueno, otra presión, otra tensión alrededor. Pero al mismo tiempo, una oportunidad de demostrar, bueno, para qué está hecho este equipo, ¿no? Es un examen final. O sea, no es el último, ojalá, pero es un examen final y vamos a ver de qué está hecho este equipo. Creo que el partido de Atlanta, y siempre hablamos de esto y la gente dirá, bueno, qué tanto puede llegar a pesar. Está condicionado por el campo. Me parece que Atlanta se adaptó mucho mejor a un estadio, a un césped sintético que conoce. Creo que las figuras de Inter y varios jugadores. A ver, vamos a pensar al revés. ¿A quién le damos una buena nota en el partido del sábado pasado? Y es difícil elegir destaques individuales, ¿no? Es difícil. Yo creo que si bien Messi no pudo, no pudo hacer el partido que la gente espera, no estuvo mal. No, no. Messi en el segundo tiempo jugó mejor. Messi le pone dos pelotas de gol a Jordi Alba. Messi genera con un par de tiros de esquina incidencias de peligro. Es decir, te diría que el primer tiempo de Bright fue bueno. Sí. Pero enseguida, cuando salta a calentar Kremaski, ya se sabía que había alguien que no estaba bien. Y después te diría que Allen en el mano a mano es bueno. Ahí va. Es decir, pero después es muy difícil destacar cosas del Inter. Y yo coincido contigo. Me parece que el factor campo era muy importante. Era muy importante y se sintió porque creo, y es muy difícil ponerse en la piel de los jugadores, y ninguno te lo va a reconocer, que hasta inconscientemente juega un partido. Sobre todo en algunas figuras en particular. Y ahí lo pongo a la cabeza a Luis Suárez, ¿no? Exactamente. Lo pongo en la cabeza a Luis Suárez, que se lo notó que no pudo dar eso que él siempre da. ¿Por qué? Porque él está jugando en un terreno, ¿cómo poder definirlo? Enemistoso. ¿Sí? Donde él no se siente cómodo. Y donde sabe que un movimiento en falso le puede costar muy caro. Claro. Sí se le puede ir la rodilla. Incluso también hasta en controles de pelota no se lo veía confiado a Luis. Sí estaba un poco mejor Messi. Le costó encontrar ciertos ritmos porque la pelota, y para un jugador que es como un artista como Messi, que la tiene corta al pie, cada vez que se le iba corta, cada vez que él esperaba algo de la pelota o de la cancha, le respondía de otra manera. Por eso él va ajustando. Es como quien tiene un GPS mental que dice, ahora se me va a ir corta, ahora se me va a ir larga. Y por eso juega mejor en el segundo tiempo, porque empieza a leer mejor el comportamiento de la pelota con respecto al terreno y de su cuerpo con respecto al terreno. Sí. Y lo hablamos en lo previo. ¿Te acuerdas cuando nos planteamos qué va a hacer Martino? Si va con todo o si va a preservar algo teniendo en cuenta estos riesgos que implicaba el factor campo. Con la salvedad del caso de Busquets, está claro que Martino fue a por todo. Sí. Y el experimento no sale bien. No. Bueno, hay una segunda parte. Déjame completar este razonamiento porque es difícil o es fácil hablar, como se dice, con el diario del lunes, ¿no? Pero yo lo dije antes también en forma de pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que Martino tendría que haberse planteado encarar ese segundo partido de otra manera. Por la otra vía. Por la vía de, bueno, voy con jugadores que tienen la posibilidad de arriesgarse más. Y bueno, en el segundo tiempo, si las cosas no están bien, apostar a las figuras. Fue por el camino de ir a liquidar, de ganar todo en el segundo partido. El equipo venía dentro de todo fresco. El que venía apretado era Atlanta. Es verdad. Pero acá, de vuelta, el factor campo para mí era decisivo y se ponía por encima incluso de ese tiempo de recuperación que había tenido el Inter. ¿Qué otra cosa decías vos que había actuado en el trámite? ¿Qué se le achaca siempre a Martino? O sea, que no es ambicioso del todo, que le falta hacer, no sé, no sé qué le pide la gente, pero la gente no está contenta. Hay un run run, no sé si es muy, a ver, es el público, es la voz del pueblo, es la voz de la tribuna y es soberana, hay que respetarla. ¿Qué tanto conocimiento hay en cuanto, qué tanto trasfondo hay detrás de ello? Y no quiero sonar clasista, eso lo podemos llegar a discutir. A ver, a ver, lo de la voz soberana en el fútbol ya sabemos, ¿no? Es decir, esto no es una elección. Y la opinión del público suele moverse en función de resultados. Porque acá hemos tenido el termómetro a lo largo de la campaña con los comentarios de la gente. Cuando las cosas iban mal, Martino estaba en la lupa. Cuando el equipo levantó, cuando se dieron los resultados, cuando se hizo la campaña que permitió ganar la temporada regular, incluso con puntos de récords, Martino caminaba sobre un colchón de rosas. Y bueno, y ahora, cuando se ve en riesgo una posibilidad de quedar, otra vez a Martino. Y es muy fácil darle al técnico, porque claro, es verdad, es el principal responsable. Yo eso lo entiendo. Pero a mí me parece que acá, al hincha del Inter, lo que le pasa es la necesidad de encontrar siempre un responsable ante la posibilidad de una gran frustración. Es decir, el hincha, sabiendo el plantel que hay y sabiendo los resultados que lo logró a lo largo de la campaña, se puso con objetividad y con argumentos el cartel de candidato. Y ante esa condición de candidato, la posibilidad del fracaso o de la derrota es una amenaza que duele. Entonces, ante ese dolor por la posibilidad de perder, y bueno, yo tengo que echarle la culpa a alguien, ¿viste? La posibilidad de perder está siempre que uno sale a cualquier lead deportivo. Bueno, ahí es donde yo vengo. Fíjate, si no, Columbus, el campeón, sale eliminado por un equipo de una temporada muy irregular. Ahí es donde yo vengo, donde tiene que haber también un poco de autocrítica de parte de la gente. Es decir, que entender que esto es una justa deportiva, donde se contraponen virtudes y defectos, y donde no solo puede ganar el que uno quiere, puede ganar el otro. Martino apuesta por la victoria cuando lo pone a campana, cuando lo mete a rojas. O sea, en ese sentido, hasta fue kamikaze. Dice, en lugar de pensar, ¿quién quiere evitar los penales? Porque son cambios muy sobre el final del partido. ¿Quién quiere evitar los penales? Y quizá era él el que los quería evitar más que Valentino. Pero a la larga, se terminó pegando un tiro en el pie, porque ahí es donde aparece ese juego rápido, esa combinación tan veloz, y el golazo de Jean de Silva, que hace que tengamos, antes de los penales, el partido 3 en Miami. Claro, pero es una serie, porque si vos analizás los goles que le hacen al Inter-Miami en el Mercedes-Benz, un centro y un gran cabezazo de Williams para el empate, y después ese golazo de Jean de Silva, y le agregás el gol que le hace en Fort Lauderdale, Zabalov-Naniste, entendemos que son goles que le hacen al Inter porque el Inter sigue siendo un equipo que defiende mal. Entonces, es un equipo muy ofensivo que arriesga mucho a partir de su posicionamiento ofensivo en el aspecto defensivo. Entiendo, entiendo, y buena parte de eso es cierto. El gol de cabeza de Williams no llega por un desbalance. Ahí tengo, dentro del boletín de calificaciones, tengo allí un par de jugadores de la defensa que me dejaron preocupado. Y ya parezco Juan, pero me dejaron muy preocupado. Y sí, porque, a ver... Y no es exactamente Allen, ¿eh? Aviles. Que es el más bajo. Vos decís, en un partido donde te hacen un gol de cabeza... Sí, lo que pasa es que Allen es bueno en el mano a mano porque es muy buen tiempista. Y por velocidad. Exacto. Pero es como el bombero que te va a apagar el incendio en el último momento. Porque es joven todavía. Correcto. Y no puede recaer en él. Creo que el equipo además ha perdido mucho sin Frey con la lesión de él, porque también es otro elemento que le agregó una pérdida. Sí, es verdad. Pero cuando todo iba bien. Es decir, este es un momento crítico porque, como decíamos, es la primera vez que el equipo está con la posibilidad de que ha eliminado. Y las ausencias de Bright y de Busquets muy probables, agregada a la de Frey, te va generando una limitación obvia en cómo vas articulando el plantel. Yo imagino, por ejemplo, que Gressel va a recuperar un protagonismo que fue perdiendo a lo largo de la campaña. ¿Por qué? Porque además no lo veo a Martino cargando de responsabilidad a los chicos más jóvenes. Por ejemplo, David Ruiz viene de salir de una recuperación. Yo no, no. Creo que entre Gressel y David Ruiz me parece que el Tata se va a inclinar. Esa experiencia, aparte. Porque sabe de campeonatos. Porque además es una instancia que requiere de eso. De la experiencia. ¿Sí? Pero volviendo al tema de la defensa, Avilés ha sido una montaña rusa, ¿no? Es decir, cuando parecía que se consolidaba... Tarjetas rojas, expulsiones, aparte, bueno, yo creo que hay un tema de lectura del juego. Más allá de la cancha y de todo lo demás. Lectura del juego. Y creo que tanto Avilés como Wegan no logran asentarse, afirmarse, pese a poder presumir de venir de un fútbol de calidad o de mayor calidad o más competitivo como es el fútbol argentino. Sí, pero el equipo pierde pie con la salida de Bright, ¿no? El equipo pierde pie con la salida de Bright porque además ingresa Benjamín Kremaski. Kremaski tampoco ha logrado recuperar o alcanzar el nivel que en algún momento mostró. Y además, desde el punto de vista de la marca, no te va a dar esa solidez que te puede brindar Bright. Tendríamos que definir cuál es la posición de Kremaski. Y Kremaski de repente puede llegar a ser una media punta, pero Martino debería convertirlo en un mediocampista por fuera, como lo dicen ahora, un interior, o adaptar el juego a que él sea... Pero para media punta a veces se lo ve como un poco lento. Por eso, ¿cuál es mi lectura? Que cuando el equipo flaquea en la mitad de la cancha por determinadas circunstancias, queda expuesto a esas limitaciones defensivas, que evidentemente son una invitación a que el equipo rival, sea del estatus futbolístico que sea, se convierta en un equipo capaz de lastimarte. Porque le ha pasado al Inter con todos los equipos. Recuerden lo que fue el Decision Day. El día que el Inter festeja ganar la temporada regular con récord de puntos, arranca un partido muy mal parado frente a New England Revolution, que era el último de toda la tabla. Correcto. Y le pasó con todos los equipos a lo largo de la campaña. Entonces, ahí es donde se encienden las alertas. Porque también lo dijimos a lo largo del año, la historia de los play-offs es diferente. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de revancha. Lo que yo no me imaginaba, realmente no me imaginaba, era que en esta serie se pudiera dar esta situación. Sobre todo por la manera en la que se dio. Entonces, muchos estarán tentados a preguntarse, bueno, ¿es fracaso si el Inter queda eliminado? Bueno, no vayamos ahí todavía. No, está bien. No vayamos ahí todavía. Pero, ¿sabes lo que digo yo? No te puede pasar en una serie de tres. Te puede pasar en un partido simple. ¿Correcto? Pero en una serie de tres, frente a un equipo que entró por la puerta de atrás, y en el que además vos tenés dos partidos en casa. No hay que confundirse con ese elemento. Porque creo que Atlanta es un equipo que sí clasifica como nueve, que tiene que jugar el wildcard, pero que en este último mes ha ganado más de lo que ha perdido. Sí, sí, sí. Entonces viene con la confianza muy por encima. Y además con el envión anímico de... Apelando a futbolistas que no estaban, a un McCarthy que ya se estaba despidiendo. Se sentía eliminado Atlanta. Estaba diciendo gracias por todo y hasta la próxima. Fuimos testigos de cómo es lo de un homenaje que le hicieron a McCarthy, porque era su último partido en el Mercedes-Benz Stadium. Sí. Y ahora ya tuvo otro más. Y ahora tiene la posibilidad de eliminar al Inter Miami. Lo que sabe es que ya no va a volver a jugar en casa, eso sí. Eso es correcto. Pero no sabe cuándo va a ser su último partido. Y eso se lo ha ganado Atlanta con un entrenador, el único club en la postemporada que logró avanzar con un entrenador que ha ingresado en esta misma campaña porque ha sido destituido el que estaba en su cargo. Pero sabemos que es una distancia donde las sorpresas se pueden dar. Está el AFC también, ganador de la tabla en la conferencia del Oeste como número uno. Que va a tercer partido con Vancouver. Que va a tercer partido con Vancouver, que también venía de un wildcard, que también incluso lo tiene que jugar de visitante ese wildcard. O sea, hay muchas coincidencias aquí. Y lo volvió a porla, ¿no? El wildcard. Hay muchas coincidencias aquí que te indican la paridad, la fragilidad, y que ciertos cálculos de probabilidades aquí estallan por los aires. Bueno, vamos a sumar a Juan Ballesteros, que está en estos días en la República Argentina, y que nos va a traer, bueno, la actualidad del club de cara al partido del próximo sábado. Algunas novedades que hay ya pensando en la campaña 2025. Y sobre todo, bueno, tantear su estado de ánimo, ¿no? Que ha sido un estado de ánimo que ha ido... Por lo pronto, ha escuchado toda la charla y tiene... De repente, si quiere reaccionar sobre algo que dijimos... Claro, y ha ido al ritmo de la campaña del Inter, ¿no? Aparte estuvo en Atlanta. Y estuvo en el Mercedes-Benz Stadium, compartió con nosotros desde ahí el programa que hicimos el otro día, apenas terminó el partido. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido a ¿Qué pasa? Inter Miami, tu casa. ¿Cómo va? Hola, querido Ale. Hola, Vizca. Sigo colapsado. Ese es mi estado de ánimo al día de hoy. No puedo reaccionar. Pero bueno, hay que seguir. Sí. Muy bien. Vamos a arrancar por lo que la gente quiere saber. Y la gente quiere saber qué pasa con Busquets, qué pasa con Bright. Son dos nombres muy importantes para lo que es el rendimiento y el andamiaje del equipo del Tatamartino en una coyuntura, como decíamos, en la que no hay mañana. Juegan, se pierden el partido los dos, hay chance de que alguno de los dos llegue, hay chance de que estén los dos con Thanos, que es lo último que sabes. Recuerdo una frase de Martino, previo al amistoso con Jules Olbois de Rosario, ¿se acuerdan? Allá por febrero, que Busquets no lo podía jugar por un golpe en el tobillo. Y le preguntaron previo, en la conferencia, si Busquets iba a jugar. Y él dijo, en las condiciones que está, en un partido importante hubiese jugado. No lo voy a arriesgar en un partido amistoso. Así están con Busquets, apurándolo para que llegue, intentando, de todas maneras, para que el mediocampista devenido en defensor central en la última parte de la temporada pueda llegar. Con Bright la situación es más difícil, porque es una lesión muscular. No llega a ser un desgarro, sino ya estaría fuera de competencia. Pero ayer a la noche, en la noche del martes, cuando pregunté, la respuesta fue muy complicados. Entonces iba manejando y tuve que frenar el auto para poder estar un poco más calmo, más tranquilo, porque casi el colapso doble. Así que imagínense la situación del cuerpo técnico que ya piensa en algún equipo sin los dos. Hay una posibilidad real de que los dos no jueguen. Hay una posibilidad real también de que Busquets llegue más difíciles que jueguen los dos. A Bright hoy lo ven afuera. Trabajan contra reloj, porque el partido es, como ustedes decían, ganar o quedarte afuera, y así lo entiende el cuerpo técnico. Así que, bueno, esa es la situación en cuanto a las novedades. David Ruiz no está descartado para el partido, pero casi que sí, porque si bien se está recuperando, no lo van a arriesgar en ninguna de las circunstancias. Puede llegar y ir al banco para tener algún minuto en caso de que sea una emergencia, pero no está observado como un posible jugador disponible para este juego. Recién volvió a las prácticas y, de hecho, hoy no entrenó. No entrenó David Ruiz en la misma situación que Busquets, digo, en el entrenamiento de la mañana del miércoles, ¿no? Tanto Busquets como Bright y Ruiz no entrenaron. Y en la primera parte del entrenamiento hicieron trabajos diferenciados Gómez y Martínez que no son duda, pero también llegan tocados. A ver, muchachos, déjenme decirles esto. Yo creo que llegamos al partido por ahora más importante, porque de ganarlo seguiremos así. El más importante por instancia quedan cuatro finales. Llegamos de la forma en que fue el año, lamentablemente. Parecía que el equipo iba a estar completo, no está completo, volvieron las lesiones y son parte de una constante a lo largo de este equipo. Otra situación que vamos a morir así o ganar así es con la defensa absolutamente criticada. Yo le pregunté a Avilés, ¿sienten la crítica? ¿Se sienten responsables? Evadió la respuesta, naturalmente, Toto, pero él me decía que claramente están atentos a esto que se dice y que saben que es así. Y lo otro es con algo que convivimos, con el enojo del público, lo decía Vizca, con el entrenador, con la defensa y en el último tiempo, por parte de los hinchas, con el arquero. Que esto sí es nuevo. El arquero antes se lo bancó siempre, ahora la gente ya está más cansada, más molesta. Y es cierto que en la época buena nos olvidamos todos de esto, porque triunfos tapan inconvenientes, pero a la hora de la realidad, del momento difícil, tanto el entrenador, que para mí vio otro partido de Tata cuando dio la conferencia de prensa, porque él elogió mucho a Cremaci, elogió a la defensa, dijo que no tuvo problemas. Creo que Tata también está en una situación incómoda. Y bueno, entonces en este contexto vamos a jugar este partido clave con lo que pasamos a lo largo de todo el año. No hay nada nuevo que nos pueda salvar a esta altura las figuras del equipo. Tanto Leo como Messi, como Luis Suárez. Digo que, como ustedes bien decían, tuvo un partido no tan destacado en la última temporada. Ahora vamos a hablar del potencial, evidentemente, que todos conocemos que tiene el equipo, porque nos detenemos en las contras y en los riesgos que se están asumiendo en un partido tan importante. Pero hay aspectos positivos que te llevan a ser igual de optimista. Pero vamos a tratar de construir el equipo. A partir de estos dos escenarios que vos planteás, Juan. Uno, el peor escenario posible. No contar ni con Busquets ni con Bright. Creo, acá vamos a coincidir, me parece que en la línea defensiva iría con el mismo planteo que el otro día. Con Allen como libero, con Avilés, con Héctor David Martínez, con Weigan y con Alba. No veo que el Tata Martí no pueda meter mano ahí. Puede intentar jugar con cuatro. Bueno, ahora me dan ustedes su mirada. En la mitad de la cancha, sin Bright, bueno, yo creo que Redondo pasaría a jugar como jugó en el segundo tiempo, es decir, en el lugar de Bright. Veo a Gressel ingresando por derecha, con una misión un poquito más defensiva que la que puede tener en otro rol. Más de equilibrio. Y con Rojas por izquierda también. No Gómez. No, Gómez. Está tocado, dice aparte Juan. Sí, si Gómez está, es Gómez. No, pero juega, ¿eh? Puedes decir que está. Sí, sí está, está. Entonces está. Bueno, pero podría jugar. El tema es Rojas-Gómez. Sí, sí. Si Gómez está... Por ahí, Kremaski está delante de Rojas, hoy por hoy. Porque Rojas ha tenido problemas físicos. Yendo a lo que decía Juan. Experiencia. Sí, yendo a lo que decía Juan. Los entrenadores, ¿qué te van a decir? Fuimos un desastre, fulano jugó pésimo, el otro estuvo muy mal. No, a veces son autocríticos y otras veces no tanto. Pero es un manejo de discurso muy... Político. Sí, no quería utilizar la palabra, pero sí. Muy de relacionista público. Entonces, él sabrá exactamente qué error cometió o qué errores cometió en el tratar de evitar los penales, en el planteo inicial, en el hecho de la corrección del tema de Bright, en el plan A, B y C que hay si no juega Busquets, si no juegan Busquets y Bright. Cómo adaptar al equipo para que defensivamente esté sólido y para que en el centro del campo tenga una presencia un poco más fuerte. ¿Qué equipo ven ustedes? A ver, arranco contigo, Eduardo. Y yo creo que puede volver a la línea de cuatro. El tema es que, ¿quién sería tu central por derecha? Porque Martínez es para jugar por izquierda, Allen es para jugar por izquierda, naturalmente. Ah, lo pondría Avilés por derecha. Bueno. ¿Y lo que pasa qué? Está muy bajo Avilés, ¿eh? No, no, está bien. Pero yo no sé si Martínez daría el paso de asumir un cambio de esquema in extremis, digamos. No, no estoy tan seguro. ¿Vos qué decís, Juan? No lo veo. No lo ves. No lo veo. Pero, bueno, Busquets para mí es una palabra súper autorizada y, bueno, es una posibilidad y en función también de lo mal que está el equipo. Ok, pero si fuera con cuatro, ¿quiénes son tus dos centrales? No, y si va con cuatro, Avilés, pero esto es una opinión mía y ahí Tata nos sorprendió siempre. No tendría lugar, pero no creo que lo saque. No creo que lo saque. Es decir que no... ¿Vos vas con Allen y Martínez? No me dijo a ni siquiera plantearlo como una posibilidad. Si se la tiene que jugar, por ahí lo hace. Bueno. Pensemos también en Atlanta. Atlanta te va a atacar con un solo punto. Gente más veloz. Tenés que estar muy fino en el anticipo. No podés cometer errores que te lleven a tarjetas. Por ahí juega Avilés y por ahí se juega eso. Es decir, si me lo amonestan rápido, lo voy a cambiar. Yo creo que él entiende que es necesario taparle, taparle muy bien los carriles a Atlanta por afuera, ¿no? Exacto. Y no sé si con cuatro atrás lo garantiza. Aparte, muchachos, perdón que los interrumpa, Tata en el momento final del partido, en eso que ustedes planteaban muy bien, en el cual mete a Rojas y mete a Campana. Da la sensación de que fue para evitar los penales. Y en algún punto uno puede decir, sí, sí, metes un equipo más ofensivo y tenés alguna oportunidad más. Me da la sensación de que también no le caía nada mal a Inter llegar a penales y que tenía dos lanzadores más formidables como son Campana y Rojas. Campana, de hecho, tiene eficacia perfecta en definiciones por penales. Cuando juega para el Inter, sumale a Luis, sumale a Messi. Evaluaba a Martino que era una posibilidad grande de ganarlo. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasa cuando sacó? Todos queremos que juegue Rojas, ¿no? Pero cuando entró Rojas, ¿por dónde vino el gol? Y si ustedes, con la mirada analítica que sé que tienen, observan un poquito para atrás la jugada. Redondo, que para mí es otro de los que hizo un buen partido el sábado. No desentonó. Comparto que son Allen, Messi y Redondo. Nada más. Gran partido de Allen. Y fíjense, ¿a quién saca? Lo saca Allen, Martino. Lo pone a Rojas. Si vamos un poquito para atrás en la jugada del gol, Redondo pierde ahí un rebote. Pero el que pierde la marca inicialmente, en tres cuartos de cancha, es Matías Rojas, que no retrocede correctamente. Y de ahí empieza la jugada que termina en el gol. Que termina en un gol, que es prácticamente un penal. Un poquito más retrasado, mano a mano con el arquero. Pero ¿qué faltaba ahí? Justamente ese defensor que Tata había sacado. A ver, riesgos que se toman. Y yo esto no lo critico de Martino porque tomó un riesgo. Después las cosas salen bien o salen mal. Y me parece que hasta te diría que fue un buen riesgo a tomar porque Inter tiene que ser siempre el que lleve las riendas. Y además había una sensación como... Yo no comparto con Martino esto de que no se rompió el partido como en la serie regular. Sí, en la cancha se notaba que estaba roto. No había medio campo otra vez. Al final esos cambios te llevan a quedar expuesto a que el equipo se te parta, como fue lo que ocurrió. Y Atlanta, sabiendo que Atlanta también quiere ganarlo. No quiero perderme el hilo del tema del equipo. Con esos cuatro que vos imaginás en el fondo, con la salvedad de la duda de Allen o de Avilés. ¿Cómo es tu mitad de campo? Imagino que ante la situación de emergencia por las lesiones de Busquets y de Bright, que va a entrar Gressel a la derecha, va a jugar un 4-3-3. Muy probablemente. El tema es cuáles son los hombres... Gressel, Redondo y Kremaski. Gressel, Redondo y... Por hoy Kremaski está delante de Rojas. Y después Messi, Suárez y Gómez. Puede ser. Sí, sí, puede ser. No creo que salga con Gómez en la posición de 10 y Campana jugando como falso extremo izquierdo. A mí me parece que Kremaski, las últimas veces que entró, no le fue bien. Y que me parece que el técnico entiende que el factor experiencia en esta instancia puede ser... Si Rojas está bien, puede que vaya Rojas. Sí. Porque habíamos hablado de Rojas como que los dos paraguayos estuvieran ahí en el sector de la izquierda. Sí, hay que ver. Hay que ver cómo evoluciona el tema de... ¿Qué dice Juan? Sobre todo. ¿Es un 4-3-3 o es una línea de 5 o una línea de 3? Con un poquito más de cobertura atrás, con presencia de gente con velocidad. Y con ello, con un problema menos en el centro por donde va a jugar. También en la posición de Gómez. Gómez que jugó muy replegado en este partido. Tampoco le ayudó. ¿Cómo lo ves vos, Juan? Creo que aunque todos querramos ver a Rojas dentro del campo de juego, que para mí es un jugador que además rindió mucho. No solo jugador de experiencia, porque también Wegan y Avilés venían del fútbol argentino. En el caso de Matías Rojas, jugó en Racing, fue en el fútbol brasileño, forma parte de la selección de Paraguay en bastantes ocasiones. Me parece que se pierde un valor muy importante con la ausencia de él. Pero que Martino, después del gol de Atlanta, dijo, no me rompan más, no me rompan más, tengo que poner cinco defensores porque no me queda otra. Muchachos no se dan cuenta. Entonces creo que ahí es donde el entrenador empieza a notar de que intentó diez minutos y el gol fue en la posición en la que faltaba el central ese del medio. En ese contexto, por ahora es miércoles, faltan varios días, yo sé que Martino y el cuerpo técnico prueban distintas variantes en los entrenamientos de la semana. Es decir, no me esperaba una línea de cinco tampoco en Atlanta y sin embargo pasó. Es decir que, bueno, y después contó Tata que tienen varios esquemas para distintos momentos del partido. Falta mucho, falta mucho para saber. Hoy me inclinarían que línea de cinco, con Gressel, Redondo y Gómez en mitad de la cancha, más los dos de siempre, ¿no? Adelante. Bien. Ya hemos hablado de los aspectos que nos preocupan. Bueno, vamos a hablar de los aspectos que nos hacen pensar que el Inter tiene todo para seguir adelante. Y vamos a coincidir que si miramos de la mitad de la cancha hacia adelante, hay elementos para estar ilusionados con que el Inter puede superar Atlanta y United el próximo sábado. Ni hablar por cómo ha regresado Messi después de la lesión. Entre paréntesis, vuelve a estar convocado por Messi para la selección argentina. De eso ya nos van a hablar ustedes dos también, a propósito de cuál es el plan de acción. Porque va a haber unos cuantos días de inactividad entre este tercer partido y lo que va a pasar el 23 de noviembre, cuando se juegue la semifinal de conferencia, si es que el Inter evidentemente clasifica. Lo de Messi está recontra claro de que es la gran carta. Pero después aparece ese concepto que hizo tan famoso el Cholo Simeone, ¿no? Entramos en la zona Suárez. Es decir, cuando un equipo está de alguna manera amenazado y tiene a Luis Suárez en sus filas, bueno, los hechos han demostrado que el uruguayo ha respondido. Y viene, curiosamente, de un partido flojo. Es decir, eso es lo que mejor le funciona a Suárez. Que lo señalen un poquito, que la mano venga complicada y que los partidos, o en este caso la serie, entren en la llamada zona Suárez. Entonces me parece que entre lo que puede aportar Messi ni hablar y lo que es Suárez como un elemento distintivo para definir instancias complicadas, bueno, hay elementos para entender que pese a todo lo que dijimos antes, yo sigo sosteniendo que el Inter Miami es favorito para quedarse con esta serie. Bueno, pongamos que va a jugar con la línea de tres para ganar seguridad defensiva, que el campo lo va a ayudar, pese a que Atlanta es el único que le ha ganado en Fort Lauderdale en la temporada, cuando estaban todos sanos, o sea, Messi y Suárez sobre todo. Y que, claro, al ser un partido decisivo, la personalidad, la categoría de estos futbolistas va a terminar por aflorar. Lo que decías de Suárez, criticado o cuestionado, o él mismo autocuestionado por el rendimiento que tuvo en Atlanta, seguramente va a responder. Y Messi, Messi quiere ser titular en la Argentina, no está pensando en algo que, bueno, voy a resolver este partido, pero lo puedo sacar a media máquina. Él sabe que para ser titular en la Argentina tiene que jugar bien, tiene que estar a un nivel muy alto. Y físicamente está muy bien, futbolísticamente lo que decíamos el otro día, quizá el campo no le ayudó, pero ahora al jugar en casa no hay excusas. Entonces, el factor del campo, el factor de lo decisivo del partido, y más, bueno, lo que trabaje Martino como alternativa. Porque Martino ya debe estar trabajando sobre algo. Más allá de que pueda estar ahí, como dice Juan, pensando en un plan A o en un plan B, o quizá hasta en un plan C, yo creo que Martino tiene que tener ya el plan definido, porque tiene que entrenar eso. Y no le quedan muchos entrenamientos. ¿Logramos, Juan, atenuarte un poquito el colapso con esta mirada un poco positiva para el sábado, o todavía no? No, y la comparto, y la comparto. A diferencia de, digamos, de otras situaciones de la temporada, en donde sí, ciertamente estaba más inquieto, no me imagino un resultado negativo para Inter el sábado. A veces la esperanza, dicen, es la peor de las situaciones, porque estás esperanzado y no te deja ver realidades. Y nosotros tenemos bien claro cuáles son los problemas del Inter. Los vimos y los charlamos a lo largo de todo el año. Ahora, aún en ese contexto, con los antecedentes de Inter jugando como local, aunque este rival fue uno de los pocos que le ganó en casa, estaba Tiago Almada en ese momento, el jugador de la selección argentina jugando para Atlanta, que le da mucha categoría, no veo ciertamente que en este partido Inter tenga posibilidades de perder. Yo antes de la serie di 90-10 probabilidades. En este contexto, lo voy a bajar un poquito, pero en 70-30 me quedo, y puedo subir hasta 80-20. Hay muchas chances, es el primero, el mejor equipo de la temporada, la Supporter Shields en la temporada regular, y se enfrenta a un rival en crecimiento, que lo complicó de verdad en su casa, pero que también pudo perder. Porque, digamos, si en la jugada anterior al gol, Messi sale un pasito más atrás, le hace un gol parecido al de Diego, sin la mano, agusan en el minuto previo, con el cabezazo ese que fue anulado por offside. Así que, digamos, yo estoy golpeado por la derrota, porque queríamos ya estar pensando en el 23, pero calmo, calmo, y es algo que tenemos que entender, que a partir de ahora todo es a matar o morir. Bueno, esta serie, que esperábamos que no fuera así, también lo va a ser. Después vendrán partidos uno a uno. Y bueno, Inter va a definir su temporada tal vez en los próximos dos partidos. ¿Por qué digo esto? Porque de ser campeón, la temporada va a quedar como un éxito, sin duda. Más allá de lo que pasó en la Dix Cup y en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Si pierde en semifinales o la final, va a haber un atenuante. Ahora, si pierde en alguno de los próximos dos partidos, la temporada va a ser muy difícil de justificar para quienes estuvieron a cargo de esta temporada. Entonces el equipo también tiene que sacar de sí lo mejor, todo el temple y la jerarquía que tienen estos jugadores, especialmente los que ya conocemos, para que todo termine de la mejor manera posible. ¿Se puede perder? Por supuesto, porque lo dijo Vizca, uno gana, el otro pierde. Ahora, ¿en qué momento el Inter, en caso de que pierda, justifica o no la temporada? Me parece que ahí hay mucho para ver pensando en la próxima, que incluso ya anunció un partido amistoso frente a Orlando en la pretemporada para mitad de febrero. Sí, el 14 de febrero en Tampa va a ser ese partido que está programado entre el Inter y Orlando. A propósito, Orlando puede ser rival si le gana a Charlotte el tercer partido de su serie. El Inter va a jugar con Atlanta United ya conociendo quién sería el rival, si es que le gana a Atlanta United, porque el partido arranca después que se define el choque entre Orlando y Charlotte, y sería esa semifinal de la conferencia este, la que se juegue el 23 de noviembre. Se cayó Columbus, ¿no? Se cayó Columbus que para muchos, me pongo en la primera fila, era como el gran enemigo para el Inter Miami en la conferencia del Este, dio el golpe New York Red Bulls, un equipo que venía mal en el cierre de la temporada, se levantó, se lo gana en dos partidos, ganándole de visitante en cancha en Columbus, y después ganando por penales el partido en New Jersey, y justificadamente el equipo de Sandro Schwartz dio el gran golpe en esta ronda uno de los playoff. O sea que también ahí el camino como que se puede ir alivianando. Obviamente esta es una lectura muy subjetiva, porque entendemos que, bueno, el propio Red Bulls le hizo cinco goles al Inter Miami New Jersey, cuatro, perdón, en New Jersey, en el arranque de la temporada, es verdad, con muchas bajas, pero son cosas que van pasando en una instancia decisiva del campeonato. Recordar también que hay tres equipos que ya están clasificados en el oeste, Seattle que lo hace con dos victorias por penales, Minnesota también. Minnesota eliminó a Real Salt Lake, los dos por penales. Y el que mejor viene de repente es el Galaxy, lo cual traza una línea de la dificultad que se presenta en este tramo. O sea, como que la temporada regular es importante, donde el Inter fue el mejor, donde hizo récord de todo, ahora empieza otra historia. Y el rival, si bien es cierto, no es el Ajax de Johan Cruyff, es un equipo que ha perdido a tres piezas muy importantes, como lo mencionaba Yalmada, finalista de la Copa Libertadores, a Yakumaki, que se fue al fútbol mexicano, a Wiley, que lo compró el Chelsea, después tiene lesionado a Lennon. O sea, que Atlanta tiene lo suyo. Lo que pasa es que ha encontrado esa fortaleza en el tramo final, a partir de la personalidad, a partir de verse derrotado, a partir de que nadie dé dos pesos por vos. Y bueno, Martino tiene que trabajar mucho en ese aspecto, en el aspecto anímico. Va a recuperar a Gregersen. Gregersen va a estar a la orden, seguramente va a ser titular. No Lennon. No. Eso ha implicado, bueno, un desgaste tremendo, por ejemplo, para Lovjianitz. Lovjianitz, que perdió fuerza ofensiva al tener que jugar. Ha tenido que jugar como carrilero. Casi un lateral derecho. Sí, sí, la verdad que el esfuerzo físico que ha hecho el Georgiano es impactante, ¿no? Un jugador que no se cansa nunca y que le ha dado el oro de cabeza, en particular a Inter Miami, porque siempre le convierte. El otro día, en la revancha, fue la excepción, pero en Fort Lauderdale volvió a notarle. Yo sé, ya en el cierre, que esto está supeditado, por supuesto, al resultado del sábado y un montón de cosas, pero quiero, Juan, que me diga si hay alguna pista sobre la planificación con respecto a esta fecha FIFA, a la salida de Messi, a lo que puede ser el partido del 23, digamos que, ¿cuál es la idea original del equipo del Tata Martino en relación a lo que viene? A ver, teniendo en cuenta que está Leo en el medio, la idea es que pueda jugar todo lo posible. Él se siente bárbaro. Y, de hecho, no solo se siente, sino que uno lo ve. En Atlanta, es cierto, en el primer tiempo le costó, en el segundo hizo mucho para ganar, para que sus compañeros ayuden. Y está entrando en el punto de juego justo, en el punto físico justo, se lo ve velo, fuerte. La idea, entonces, sería completar los dos partidos con la selección argentina. De arranque. Por supuesto, esto va a ser absolutamente seguro si es que el resultado el sábado no obligue que tenga que volver rápido para jugar el partido del 23. Que ojalá, así sea. Pensemos que hay cuatro días de... Messi se va el domingo, juega el partido con Atlanta y se va. Ya se incorpora a la selección argentina. Y una vez terminado el juego del día 19, ya queda disponible para volver a Estados Unidos. y jugar el 23 en caso de que sea necesario. En principio, no hay otra alternativa, no hay otra planificación de que él esté digno para jugar siempre. Eso es lo que ven. Ahora, bueno, pueden pasar un montón de cosas de acá en el medio, incluso con Inter ganando, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, Juan, como siempre es un placer tenerte, en este caso, desde la República Argentina. Y nosotros nos comprometemos, obviamente, a estar viviendo lo que ocurra después de ese partido clave el próximo sábado en Fort Lauderdale. Te mando un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Abrazo, muchachos. Hasta la próxima. Bueno, nosotros, Vizca, también nos vamos despidiendo. Sí. Agradeciéndole a la gente, como siempre, estar del otro lado. Sus comentarios. Y usted sabe que hay que pedirle a la gente que ponga like a los videos, ¿no? Exacto, que ponga likes. Bueno, entramos también en un momento donde la opinión es importante. Así que si la gente quiere opinar, saben que estamos atentos a todo comentario. Y leemos los comentarios. Sí, sí, estamos atentos a todo comentario. Estamos atentos, así que les agradecemos Juan también. Que se suscriban a nuestro canal, que es Red de Fútbol, y que sigan haciendo correr la voz. Bueno, a ver si no queremos prometer nada. Vamos a ver cuándo regresamos, dependiendo del resultado del sábado. Te invito con algo que está en el refri ahí para tomar. ¿Te parece? Sí, hay que... Nos vamos, que pasen bien. Gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!